Búscalo. Igual Seba, fíjate porque creo que de un lado por ahí se va a estar acá. Fíjate, fíjate si está aquí. ¡Vamos a San Juan! 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 ¡Viva! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos atrás! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos atrás! ¡Parece que piso! ¡No es corto! ¡No importa! ¡Volvemos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mirad, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Atrás! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Mirad! 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 ¡ятся ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Aplaus! ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, pierden! ¡Vamos Juani, veamos! ¡Al ataque devolverlo! ¡Bien, bien, bien! ¡Velan, vuelan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Fri, dale vos! ¡Vamos, ahora, ahora! ¡Vamos, Fri, dale vos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí se la escuchó. 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 ¡Fuemos, fuemos que hay ventaja! ¡Dale! ¡Fuelven! ¡No se vayan todos para allá! ¡Fuelven! ¡Fuelven! Agu, Agu, vení más atrás, Agu, Agu, un poquito más atrás, ahí, 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 ahí. Sale para el otro lado, Agu, sale para el otro lado. ¡Papricio, no te metas al puente! ¡Mano, mano! Para este lado, vale, en ordenado, vale, en ordenado. ¡Pela, no perdamos la profundidad! ¡Tomi, Tomi! ¡Tomi, Tomi, Tomi! ¡Vamos, dejadlo en paz! ¡Tomi, Tomi! Está bien, loca, pero bien, bien. ¡Ven este ministro! ¡Ven este ministro! ¡Caliente en hombros, caliente en hombros y cuello, hombre y cuello, chico! ¡Dale, ven, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Presión! ¡Presiones! ¡Presionalo! ¡No tengo malas marcas, papi! ¡Dale! ¡Bole, tome! ¡Bole, reposicionarte! ¡Chau! ¡Cállate! ¡Pero, bien, afuera! ¡Cállate! ¡Páquese la prima! ¡Bien! ¡Bate! ¡Bate! ¡Dale! ¡Bate! ¡Dale! ¡Bate! 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 ¡Vamos a ver, Pipe! ¡Pipe! Por la lista en un set allá Kevin Por el Lucas Ahí va el Kevin Por el Lucas Por el Lucas, sí, sí ¡Vela! No, pero no sabe ¡Vela! 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 Pero Lucas, ahí están ¡Ven! ¡Velen! ¡Ven! ¡Atrote! ¡Ven! 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 ¿Bien! ¡Ven! ¿Bien? ¡Ven! ¡Ven! ¿Ven! ¡Ven! ¿Está bien? Dice que le hizo un tanque de... ¿No? No, no, pero calma ¡Ven! ¿Quién fue? ¡Sí, pero no es la estileta! ¡Sí, pero no es la estileta! ¡Oye, que es el pelotas! ¡No, sí, el pelotas! ¡Arriba! ¡Mirá! ¿Mirá fue amarilla la recién, viejo? Yo de roja, ¿eh? Roja. Roja. Fue roja, ¿eh? Roja, roja. Sí, sí, el cartón fue rojo. ¿Eh? El cartón fue rojo. El cartón fue rojo. Después les van a pasar el video. Ah, bien, bien. ¿Vos la viste? ¡Sí! La verdad, no. Pero... El cartón era rojo. El cartón eso sí lo vi. ¡Es roja, no el flan! ¡Fuega, pato! Hola, chau, chau. Bien, chau, chau, chau. Juntos pases. ¡Más! ¡Más! ¡Chau, chau, chau! ¡Vesca! ¡Vesca! ¡Vesca, Vengi! ¡Hubicate, Pipe, ubicate! ¡Vamos, Enzo, dale! Feli, 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 por Agustín Inchegaray, dale, policial deprimido. Pero va a ir de apertura, Feli. ¡Muy bien, excelente! ¡Vamos, Agustín Inchegaray! ¡Vamos, Agustín Inchegaray! ¡Feli! ¡Dale, Feli! ¡Mirá, Feli, Feli! Fos de apertura, pasá los lagos de fulhuac. ¡Vamos, Agustín Inchegaray! 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 ¡Vamos, Agustín Inchegarayay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡O toda vez, hay mucha niña aquí! ¡No, ark! ¡Queat! HERE! ... diputada, ahí, ch оперita... ¡Casi, pudo! ¡Quéetase de feo! ¡Esta de almacen figures! No, 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 no. ¡Bauti! 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 ¿Vos sos alas de aquel lado? ¿Las alas de aquel lado, no? Cubrí el ciego. Cubrí el ciego, cubrílo. Ah, que estamos con uno menos afuera. ¡Maldita! ¡Vamos, eh! ¡Dale! ¡Bien, Patrício! ¡Vamos, hombre, ahora! ¡Vamos, hombre! Ya no querés que... ¡Vamos, es tuya, dale! ¿Y qué cambios que das? No sé si cuándo viene el tránsito, muy bien, muy bien. ¡Es que a vos, es que entramos, metimos todos los cambios! ¡Vámonos, venga, ¡la mentalidad de vosotros! ¡Vamos, pato! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale favor! ¡Dé atrás! ¡Dé atrás Tommy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pato atrás! ¡Dale! ¡No discutan! ¡Dale! ¡Venga! 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 ¡Qué desarrollo, loco! ¡Vamos! ¡Vale, dale, atácalo! ¡Vale, dale! ¡Súbalos, déficit! ¡Oiga, oiga! ¡Que no están dos manos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Estamos con dos menos. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Viva! ¡Pabrituña! ¡Vamos, la mantenga viva, odián! ¡Dale, dale, Tommy, dale! ¡Viva! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡No vamos! ¡Que llegue,коven! ¡No,no,no,no,no! ¿Vamos, Lesslie? ¡Lo! ¡No,no,no! ¡No,no,no! ¡Fライ我们都… ¡Vamos, Lesslie,豆 Prieto ¡Suscríbete al canal! ¡Mato! ¡Mato! ¡No me bajes los brazos! ¡Muy bien! ¡Vamos a saludar!